...y celguerra sobre todo por la presencia del presidente de Estados Unidos y por este atentado gravísimo en un hospital en la Franja de Gaza. Así es, ¿cómo estás? Frecia y con nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos en una conferencia de prensa posterior en medio de esta visita que está realizando a Israel y que lo mencionábamos anteriormente, no cumplía o más bien fracasaba la mitad de este cronograma, no poder concretarse durante esta jornada, esta cumbre que estaba prevista y que se iba a llevar a cabo en Jordania. Aquí Biden ha insistido nuevamente en el respaldo que entrega Estados Unidos a Israel, un viaje que por lo demás, bien lo mencionabas tú Frecia, ocurre horas después de que se reportara esta explosión en este hospital y que aparentemente deja cientos de personas fallecidas según cifras que proporcionan aquí las autoridades palestinas de Hamas y justamente haciendo alusión a esa situación es que Joe Biden daba luces de la que al parecer es la postura de Estados Unidos respecto de la eventual responsabilidad detrás de esta tragedia porque el día de ayer antes de abordar esta aeronave, el Force One señalaba que había que investigar efectivamente cuál de las partes se podría estar detrás de esta explosión. Sin embargo, en declaraciones más recientes, Joe Biden señalaba, y aquí abro comillas, parece que la explosión de anoche fue realizada por el otro equipo, no usted haciendo alusión allí a Benjamín Netanyahu, que estaba con él, no presente en esta conferencia de prensa. Parte de las declaraciones que ha entregado durante esta jornada Joe Biden también se ha referido respecto de la toma de rehenes, señalando que es un hecho que está más allá de su comprensión e incluso en la misma línea de lo que hemos escuchado de parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señalaba y comparaba el actuar de Hamas con el Estado Islámico, incluso señalaba aquí Joe Biden que las atrocidades de Hamas hacen que el Estado Islámico parezca algo más racional. Biden aquí ha reiterado en su apoyo, en el apoyo de Estados Unidos a Israel, vuelve a prometernos este respaldo y de hecho señala que su presencia en Israel es justamente una muestra de ese respaldo, teniendo en cuenta que es un viaje extremadamente raro el que estamos viendo, el del presidente de Estados Unidos a una zona de conflicto, incluso lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que ocurrió en Ucrania y los varios meses que pasaron antes de que el presidente de Estados Unidos finalmente llegara hasta Kiev. En este caso, sin embargo, Biden además anuncia este viaje con muy pocos días de anticipación, sonaban algunas especulaciones, pero de todas formas llama la atención la presencia del presidente de Estados Unidos en Tel Aviv y la seguridad que se ha visto reforzada en esta zona y es que justamente Biden está visitando una zona de conflicto y a esto además se suman los últimos antecedentes, la cancelación de la mitad de su agenda prevista para esta jornada. Los invito a que pasemos a escuchar parte de esas declaraciones que entregaba el presidente de Estados Unidos reiterando el respaldo a Israel en medio de este conflicto. La atrocidad de Hamas es brutal e inhumana, casi increíble. Quiero que sepas que no están solos. Como se enfatizó anteriormente, continuaremos respaldando a Israel en medio de tu trabajo para defender a tu pueblo. Continuaremos trabajando con usted y con el resto de los socios con el objetivo de evitar más tragedias de sus inocentes. Estados Unidos está con usted y la defensa de esa libertad, la búsqueda de esa justicia y el apoyo a esa paz hoy, mañana y siempre. Te lo prometo. Bueno, ahí la promesa que realizaba Joe Biden en esta segunda conferencia de prensa ocurrida solo un par de horas después, ¿no?, de que viéramos la llegada del presidente de Estados Unidos hasta Tel Aviv. Parte de los registros que quedan de esta jornada fue recibido en el aeropuerto, además del primer ministro de Israel, también por el presidente de esta nación. Y en medio de una situación bastante compleja que ha debido enfrentar esta zona a raíz de este conflicto, que lleva en su día número 12. Durante esta jornada también desde Israel han vuelto a insistir en la premisa que hemos escuchado ya desde el día de ayer por la tarde respecto de la responsabilidad detrás de esta explosión. Y aquí Israel insiste, ¿no?, en que la culpa la tiene la yihad islámica palestina. Y esto en concreto por el lanzamiento, señalan desde Israel, desde un cohete que falló en su lanzamiento. Y no es la única acusación que realiza aquí Israel, sino que señalan que además jamás sabía que se trataba de un cohete palestino. En esa misma línea también acusó a las autoridades palestinas de la franja de Gaza de inflar el número de víctimas, teniendo en cuenta que al menos hasta ahora no se ha podido esclarecer por otros medios respecto de la cifra de muertes. El día de ayer se apuntaba que esta cifra rondaba entre los 200, incluso en un punto se llegó a hablar de 800 personas fallecidas. Son cifras que al menos hasta ahora no han podido ser corroboradas de manera independiente. Pero aquí en concreto lo que señalan desde Israel es que hay varios antecedentes que señalan a ellos que la responsabilidad estaría detrás de la yihad islámica palestina. La primera es la hora en la que se registraron una andanada de lanzamientos de cohetes y que según señalan desde Israel coincide con esta explosión reportada en este hospital ubicado en la ciudad de Gaza. Y a eso además se suma a los sistemas de radares que señalan Israel rastrearon estos cohetes disparados dentro de la franja de Gaza. Esto además se suma a una cifra que ya entregaban el día de ayer desde Israel, donde han señalado que desde el inicio de este conflicto ese 7 de octubre, o al menos unos 450 cohetes lanzados desde la franja de Gaza no han logrado cruzar hasta la frontera, dando cuenta también allí de ese porcentaje que señalan que podrían haber fallado y con ello también señalan e insisten en esta responsabilidad de la yihad islámica. Los invito a que pasemos a escuchar parte de esas declaraciones que entregaba el vocero militar de Israel a raíces de estas acusaciones cruzadas. Según nuestra inteligencia, jamás comprobó los informes. Comprendió que se trataba de un cohete de la yihad islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática mundial para ocultar lo que realmente pasó. Llegaron incluso a inflar el número de víctimas. Entendieron con absoluta certeza que se trataba de un cohete fallido por la yihad islámica que dañó el hospital. El análisis de nuestras imágenes aéreas confirma que no hubo impacto directo al propio hospital. La evidencia que compartimos con todos ustedes confirma que la explosión del hospital Al-Ali en Gaza fue causada por un cohete de la yihad islámica que falló. Bueno, una de las supuestas pruebas que proporciona aquí Israel y que no han podido ser confirmadas ni verificadas de manera independiente es una aparente llamada entre 12 milicianos donde según la transcripción que realiza Israel discuten la responsabilidad justamente de la yihad islámica palestina en el lanzamiento de este cohete fallido que es la acusación que no realiza Israel a esta hora y que desde la yihad islámica, desde las autoridades palestinas y desde jamás han descartado completamente apuntando a que es Israel el responsable detrás de esta verdadera tragedia que se vivía el día de ayer por la tarde noche. Vamos a pasar a revisar ese extracto, este material que ha entregado Israel con esta transcripción aunque insistimos también que no ha podido ser verificado de manera independiente y donde según Israel da cuenta justamente esta supuesta llamada telefónica donde 12 milicianos palestinos estarían conversando justamente de la responsabilidad detrás de este hecho. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí parte de esta grabación que ha sido publicada por Israel, insistimos también en que no ha podido ser verificada de manera independiente. Otra de las reacciones de esta jornada llega de parte del presidente de Rusia, que ha llamado a iniciar negociaciones para detener este conflicto. Recordemos que el presidente de Rusia está también sorteando su propia guerra con la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y en medio de su visita a China es que hace este llamado, teniendo en cuenta además de que en los días anteriores se ha reunido con autoridades y líderes de las zonas de esta región. Y vamos a pasar a escuchar a continuación esas declaraciones. Esto es, por supuesto, una catástrofe en un lugar, especialmente en un lugar humanitario. Y realmente espero que esto sea una señal de que es necesario poner fin a este conflicto lo más rápido posible. O al menos deben llevarlo al punto en que exista la posibilidad de iniciar algún tipo de contactos y negociaciones. Bueno, ahí parte de las declaraciones que entregaba el presidente de Rusia durante esta jornada. Lo cierto es que esta explosión en este hospital ha dejado varias reacciones en las calles en diferentes países de la región. Estamos viendo allí imágenes de la pasada noche, donde en diversos puntos, uno de los más cercanos del Íbano, evidentemente, es Jordania. Pero también en otras naciones, como Irán, incluso en Marruecos, se han reportado durante las últimas horas una serie de manifestaciones. En algunos puntos incluso se habla de enfrentamientos. Es el caso de Ramala, en Cisjordania, ocupada, donde señalan aquí algunas agencias. Se habían registrado algunos incidentes donde los manifestantes estaban pidiendo la renuncia. De Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina. Y esto cuando, además, el día de ayer por la noche jamás se entregaba un llamado. Hacía un llamado a salir a las calles a protestar. Y a eso demás se sumaba otro llamado que hacía Hezbollah a este Día de la Ira sin precedentes. Y es para eso que estaba convocada durante esta jornada. Habrá que ver, de todas formas, cuál va a ser la respuesta durante esta jornada. Pero ya, al menos en las primeras horas de este día, se estaban reportando otras manifestaciones en Cisjordania. Ocupada, presión. Bien, Isel Guerra, muchísimas gracias. Nos reencontramos en un ratito más, a no ser también que la noticia lo amerite. Así es. Nos vemos.